Uno de los bestsellers en París. Este hotel de cuatro estrellas goza de una situación céntrica en el elegante Distrito 8 de París, a sólo 200 metros de la iglesia de la Madeleine y ofrece habitaciones elegantes. Dispone de habitaciones insonorizadas decoradas de forma individual con televisión vía satélite, conexión wifi gratuita, minibar y set de té y café. La planta superior del Hotel Vignone está diseñada como un apartamento parisino. Cada mañana se sirve un desayuno continental por un suplemento. Se puede disfrutar de té de la tarde en el salón del Hotel Vignone. En el vestíbulo hay un ordenador con conexión gratuita a Internet. Bajo petición, se proporciona servicio de habitaciones. El establecimiento está a 350 metros de la estación de metro de Abrecau-Martin, que comunica con los campos elíseos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.